El Real Avilés volvió a la senda a la victoria tras dos jornadas sin hacerlo esta mañana en el Suárez Puerta ante el Marino de Trelife por un gol a cero en un partido que a priori parecía plácido para los de Chiqui de Paz y que se puso muy de cara desde el inicio, pero que se complicó tras la expulsión de Miguel en la segunda parte, aunque el Marino prácticamente no inquietó a la portería de Arrebollo ya que solo tiraron una vez entre los tres palos en los 90 minutos a pesar de estar en superioridad casi toda la segunda parte. Y vean, en el minuto 7 Juan Díaz golpea con la zurda y Matías se come el gol olímpico del capitán que suma ya su quinto gol en liga igual al Pichichi Naya en esta temporada en la segunda división B. Vean lo nuevamente repetido y confesaba al final del partido Juan Díaz que no lo había intentado a posta, pero le salió ahí y con la colaboración de Matías consigue este gol olímpico y tanto quedaba los tres puntos al conjunto blanco azul. En el minuto 50 Miguel salta con el central tinerfeño y el colegiado Sergio Pérez, ni corto ni parecido, solo enseña la tarjeta roja directa. Vean el enfado de Miguel y vemos la repetición como golpea con el codo al central, aunque no parecía voluntario ya que siempre salta de esta manera Miguel, pero el reglamento dice que ahora es roja directa y así lo hizo el colegiado. Y vean, la única ocasión del marino muy clara, se queda totalmente solo Javi Marchen ante Rebollo que resuelve la papeleta en el minuto 65. Fue el único tiro entre los tres palos del conjunto canario y a pesar de estar con 10 en el minuto 69, Aitor ve muy bien la subida de Alex Cruz, cede el gol en bandeja a Naya, pero Sergio Pérez anula el tanto por fuera del juego del Pichichi. La verdad que parece que sí puede estar adelantado el ariete Gijones a la defensa tinerfeña. A pesar de la inferioridad, el conjunto blanco azul pudo sentenciar y vean qué ocasión tiene Geni en el minuto 89. Hito, cede el gol en bandeja y el avilesino lanza demasiado alto, vean cómo se lamenta el 23 blanco azul. Y así se llegaba al final del partido, 22 puntos en 11 jornadas, gran arranque liguero de los blanco azules que la próxima semana juegan en Getafe.